Yo, que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico las reglas de este juego, las reglas de este juego. Yo, que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico las reglas de este juego, las reglas de este juego. Yo, que estoy desprovisto de elegancia, yo que uso esa fragancia extraerrancia, que insignificante en este mundo, yo con esta timidez que me hace mudo, yo que siento más calor que el fuego, quisiera cambiar estas reglas del fuego. Él, además de tenerlo todo, le da la mano y él te coge el codo, y que sin problemas de dinero, él es mísero y embustero, que se siente más frío que el hielo, que quisiera cambiar estas reglas del cielo. Me paso la vida buscando y me encuentro los pasos seguidos pisando, que busco, que ando, que sabes lo que veo, que el arte del rapiño es más viejo que el TVO, que creo que el mundo se creó ateo, que creo que nadie que sabe lo que quiero, pero que creo firmemente si eres sincero, y espero que creas cuando digo que te espero. Que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico, las reglas de este juego, las reglas de este juego. Yo, que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico, las reglas de este juego, las reglas de este juego. Que no se pueda, que no se pueda, ni caminar, que no se pueda, que no se pueda, ni ni hablar, que no se pueda, que no se pueda, ni me piro en lo que quieren contactar. Y si me mientes, me coges, me empujas, me clavas agujas y caigo al vacío. Y si me usas, me tiras, me engañas y arañas, mis ganas en ti no confío. Y si me clavas, espinas, me creas las penas, eres frío, sí, sangré en tus venas, y empañas futuros mejores que el tuyo, y el mundo podrido, maletas y huyo. Yo, que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico, las reglas de este juego, las reglas de este juego. Yo, que no me explico, que yo no riego, que me complico y nunca llego, que yo no aplico, las reglas de este juego, las reglas de este juego. Yo, que no me explico, que yo no aplico, las reglas de este juego.